Con una inversión de 80 millones de dólares y con el fin de crear proyectos inmobiliarios de alta calidad en diseño y construcción, la empresa estadounidense Land Developers colocó la primera piedra para el desarrollo inmobiliario Land Maya Framboyanes, localizada en Telchac Pueblo. Para mí de verdad es un verdadero placer contar con ustedes, contar con la amistad del señor presidente municipal y queremos hacer esta ceremonia, que esta sea la primera vez que nos veamos acá y esto que hagamos acá va a ser como el monumento a la primera piedra que puso el señor presidente para que le demos de una vez el banderazo inicial de este proyecto. Este complejo consta de cuatro grandes proyectos, mismos que se van a realizar en un lote de 150 hectáreas, el primero de ellos será Framboyanes con 455 lotes totalmente urbanizados, es decir, contará con los servicios básicos. Land Developers es una marca internacional que por primera vez invierte en México, siendo Yucatán el primer estado con un proyecto de desarrollos campestres, caracterizado por el contacto directo con la naturaleza y un concepto americano que es vivir fuera de la ciudad, siendo Land Maya Framboyanes la primera fase para su desarrollo. Por su parte, el alcalde de Telchac Pueblo, Jacobo López Álvarez, habló sobre la importancia que tendrá esta inversión en el municipio, como la generación de empleos y la derrama económica. Es muy importante principalmente porque va a generar empleos acá en el municipio, no solamente acá en Telchac Pueblo, sino en todos los pueblos circunvecinos, puesto que es un proyecto muy grande. Van a invertir esas personas en Grupo Land cerca de 80 millones de dólares en construcciones aquí de todo el complejo. Van a hacer casas de campo, van a hacer de recreo, plazas con cine, centros comerciales, van a paventar todas las calles, dar los servicios de luz, agua potable. Todo eso es genero de empleos. Y aparte cuando vendan cada uno de los lotes, pues tienen que construir casas y también allá es mano de obra que se va a necesitar. Y todo eso es genero de empleos grandísimo para equipar a la población. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.